La semilla de fe y alegría nace en respuesta ante la pobreza y la marginación de la mayoría de comunidades de nuestros países. El sacerdote jesuita José María Velas empezó esta obra junto a la generosidad, determinación, compromiso y colaboración de personas y organizaciones que con mucha voluntad la hicieron realidad. Defendemos la educación como la mayor fuerza transformadora de la sociedad, como un derecho para todos y todas, sin importar el género o la clase social. Lo hacemos para generar un cambio en nuestra sociedad, en todas esas comunidades a las que nadie recuerda, esas comunidades donde termina el asfalto y empieza la esperanza de una vida diferente. Evolucionamos y reflexionamos. Somos conscientes de nuestra historia, cuestionamos, proponemos e investigamos para incidir en políticas educativas nacionales. Trabajamos diligentemente desde nuestro corazón para irradiar cambios, porque estamos convencidos que, a más educación, mejor futuro. La esencia de fe y alegría es la esperanza de nuestra gente. Una esperanza que se va fraguando a lo largo de los años con audacia y con ese espíritu de cooperación y colaboración entre todos y todas. Una esperanza que se construye en la adversidad producida por la pobreza, la violencia y también la corrupción. Una esperanza que nos lleva a una educación transformadora. Una esperanza que da alegría a nuestra gente, porque fe y alegría somos todos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.